bienvenidos a su canal componiendo con la familia el día de hoy les traigo una de las ofertas que realicé en la tienda cv es empezando esta de domingo primero de abril y termina el 7 de abril así que empecemos la primera oferta que realicé fueron de los productos gerencio leer y el valesense esto es gasta 20 y que están regresando un extra box de 5 dólares estos están a 2 x 12 así dándome un total de 24 dólares pero tenemos cupones que salieron este domingo en el bien y de 4 dólares de descuento en la compra de 2 estos cupones después de cupones me estaba quedando mi compra a 16 dólares total a pagar pero me están regresando un extra box de 5 dólares quedando mi compra en 11 dólares si lo dividimos gente entre 4 estos productos nos están quedando a 275 la segunda compra que yo realicé fueron los productos nexus esta semana también nos tenemos en oferta de compra gasta 20 y te están regresando un extra box de 10 dólares este producto está costando 21 29 tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de descuento en la compra de 1 que salió el replon 3 18 este cupón vence el día de hoy así que después de cupones está quedando esta compra a 16 con 29 pero me están regresando un extra box de 10 dólares dejando mi compra a 6 29 la tercer compra que yo realicé fueron los jabones iris spring esta compra es compra 2 y te están regresando un extra box de 2 dólares esta oferta la podemos hacer 4 veces por tarjeta así que compra 2 estos están a 2 x 4 en la tienda después del extra estamos pagando 4 dólares pero después de extra nos está quedando a 2 dólares lo dividimos entre 2 nos está quedando a un dólar cada uno la compra número 4 que yo realicé fueron las mascarilla estas de garnier esta oferta es compra 2 y te están regresando un extra box de 5 dólares en mi tienda estas las tienen a 3 con 9 compré 2 me quedó me quedó un total de 6 18 pero la caja roja me dio un cupón de 3 dólares de descuento en facial de garnier después de cupones esta me está quedando un total a pagar de 3 con 18 pero me están regresando un extra box de 5 dólares esto hace que mi compra sea completamente gratis y me esté dando una ganancia de una ganancia de 182 la siguiente compra que realicé fueron los productos cover ground esta es la oferta está la fuerte es gasta 12 y te están dando un extra box de 5 dólares pero la cajita roja nos está dando un cupón de 3 dólares de descuento en un producto de cover ground así que yo compré las sombras estas sombras están 6 6 6 29 cada una por 2 me está dando un total de 12 58 menos el cupón de 3 dólares que me dio la caja roja un total de 9 dólares pero tenía un cupón de esos de 3 dólares de descuento en la compra de uno di dos de estos eran después de 6 dólares de descuento de los cupones que me estaba dando un total a pagar de 3 con 58 pero me están regresando un mi civil de 5 dólares quedando esta compra gratis y con ganancia de sin perdón de 142 siguiente compra son los productos físicos fórmula estos están gasta 14 y te están regresando un extra box de 10 dólares dólares para estos no tenemos cupón compré ese que es este este producto a 14 20 14 79 la caja roja me dio un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 12 en cosméticos así que después de era un total a pagar de 14 70 70 79 menos el cupón de 3 dólares era un total a pagar de 11 79 pero me están regresando un extra box de 10 dólares quedando esta compra a unos 79 pero si tú no tienes y si a ti no te sale el cupón de 3 dólares en 12 esta compra te está quedando a 4 79 ya después del extra box de 10 dólares que nos están regresando la otra compra que yo realicé fueron los estos esmaltes para ahora si estos están comprados y te están regresando un extra box de 4 dólares de 4 dólares estos están a 250 cada uno así que da un total de 5 dólares después del extra box que nos están regresando nos queda a un dólar entre dos nos están quedando a 50 centavos cada uno la última compra que yo realicé esto fue en la agua esta oferta es gasta 15 en productos participantes acá están los productos que están participando en esta oferta así que al comprar 15 nos están dando un extra box de 5 dólares estas aguas están a 2 49 cada una compré 6 esta oferta la puedes hacer una vez por tarjeta están viendo 12 acá porque yo hice esta transacción con otra tarjeta que yo tengo así que compré 6 me daba un total de 14 94 menos estamos pagando 14 94 pero nos están regresando un extra box de 5 dólares estamos pagando al total 9 94 si tú lo divides entre 6 nos está quedando cada paquete de agua a unos 65 pero si tú tienes extra box yo aquí rolé mi extra box yo en esta transacción aquí está me estaba quedando 14 94 no sé si se puede ver yo di dos extra box de 5 y uno de 4 porque no quería pagar mucho de para en esta compra así que esta compra me quedó en 94 centavos pero me estaban regresando los 5 dólares en extra box esta oferta se me hace muy buena para las personas que necesiten agua y no les están cobrando también por por los por lo de las botellas si a ustedes no les compran les cobran lo de reciclaje a ustedes les está quedando esta oferta está muy buena porque nos está quedando a unos 65 así que si les gustó este video dale manita arriba si tú eres nuevo en este canal te invito a que te suscriba subo video cada semana así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un video más y muchas gracias